Pero, a ver, a la hora de la conquista, Thalía, ¿qué es lo que prefieres de un hombre? ¿Cómo te gustaría que te conquistaran, digamos, con flores, chocolate, cantándote románticamente? ¿Cómo? A mí lo que me cautiva de un hombre es la inteligencia. Es lo que yo pueda absorber de, lo que yo pueda aprender, lo que sea para mí una persona que yo admire, que yo me ría, que sea divertido. Mira, estos dos se quedan viendo. No, van a ver, ¿eh? Yo creo que eso es lo más bello, ¿no? Y que sea un hombre como... Pero, chocolatitos, flores. Bueno, eso ya es lo que viene, ¿no? Eso viene siempre en el paquete, las florecitas, los chocolatitos. No tiene mayor gracia, me he cachado yo, las flores, ¿eh? Parece que son medio repetidas, chistes repetidos, sale podrido, parece. No, pero son muy bonitas en el momento clave, son perfectas. Éxale. Oye, pero aprovechaste... Ivancito, ¿por qué no aprovechaste tu condición de galán italiano, porque tú, ya que eres un milanés más, y no le pegaste una cantana italiana, ya cantaste sin chocolate, sin sol y sin nada. No me sé ninguna canción en italiano. Ah, tú la cantaste y todo para decir burlirse, ahora no me... No, tú siempre cantabas, que ustedes canse... Ah, pero un ozole mío, o una grasa italiana. Ozole mío. Sí, sí, todos saben ozole mío. Ahí hay un micrófono que va a ir ozole mío, tú. Ozole mío. Pero eso hay que cantar ropa. Hay que cantar ropa. Dale, Iván, toma. ¿Cuál es la que teniste una bien romántica? Bailar pelado. Bailar pelado. Bailar estreti. Bailar estreti. Bailar pelado. Ah, esa canción me gusta mucho. Bailar pelado. ¿Vas a cantarle una... Ay, qué emoción. Es Sergio Dálmata. Bailar de lejos no es bailar. ¡Uy, chicas! Es como estar bailando solo. Está más final. Está bonita vos. Bien, está maravilloso. Tú bailando en tu volcán. Y a dos metros de ti. Bailando yo en el polo. Hacemos una sola vez. Bailar pegados como al fuego. Abrazados al compás. No se hace parar jamás. Tu cuerpo de mi cuerpo. No se hace parar jamás. Una sola vez. Ahora vamos. La otra vez. Ahora vamos. Bailar pegados es bailar. Igual te baila en garra. No te filen. Corazón con corazón. En un solo salón. No te filen. Abraza el lindísimo sol Acariciándonos ¡Bien, Marta! ¡Bien, Marta! ¡Ay, Marta! ¡Qué bien, ¿eh? ¡Ay, Marta! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, Marta! ¿Qué pasa, Marta? Oye, pero por favor, qué sentimiento que vos... Ha sido buena la clase de canto, ¿eh? Sí, buena. Canta bien, ¿no? Claro. ¿Tienes con muchas caras? Con mucho. Con mucho caras. A ver, ¿qué no haces tú? Y hoy juega en Italia. ¿Qué? En Italia juega él. ¡Ándale!